vamos a preparar unas ricas costillas en salsa barbecue una receta muy fácil deliciosa y que pueda antojar a todo el mundo la receta ideal para planear tu almuerzo recuerda que la receta te la dejo abajo en la descripción no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir todas las recetas que haremos en el canal primero que vamos a hacer es cortar nuestras costillas en la cantidad de personas que la van a comer en este caso lo cortamos en siete trozos si ven la costilla con exceso de grasa la pueden limpiar para los que quieren saber el término profesional se llama hermoso aquí ya tenemos la cocina cortadita bien bonita vamos a coger una olla y vamos a agregar agua vamos a incorporar las costillas y de una vez un poquito de sabor dos cucharadas de sal está perfecto para tema de sabores y que impregne vamos a agregar cebolla larga cebolla cabezona ajo mientras nuestra costilla cocina vamos a hacer la salsa agregamos mostaza agregamos pasta o salsa de tomate de su preferencia agregamos salsa de soya esta combinación es perfecta exquisita y para toques más de ricos vamos a agregar paprika en polvo y esto al gusto pero agreguen bastante porque de verdad que queda muy bueno con un batidor vamos a mezclar muy bien agregamos agua eso para que los sabores no queden tan fuertes y se puede disfrutar de nuestras costillas sin que nadie se llegue a saciar vamos a mezclar el agua y vamos a reservar mientras tanto de 40 a 45 minutos pueden dejar las costillas yo recomiendo por unos 50 porque queden bien blanditas y vamos a sacarlas aparte colocamos aceite en una sartén y vamos a agregar las costillas en este paso deben tener cuidado y paciencia cuidado con el aceite y paciencia para que los cortes de nuestro cerdo duren así uniformes duren así de ricos es una escrita preparación muy fácil de hacer comenten si lo intentaron hacer y qué tal les quedó de verdad que no se van a decepcionar una vez nuestra costilla tenga este color vamos a mezclar la mezcla anterior y agregamos a las costillas van a dejar un poco el aceite que usaron para las costillas para que le dé una combinación perfecta ya que doramos la costilla en el aceite y va a tener todo el sabor aprovechamos para agregar el azúcar moreno lo agregué dos cucharadas pero pues que a su gusto y como la quieran caramelizar dejamos reducir por último la miel eso le dará el toque perfecto la cereza del pastel y listo vamos a cocinar unos dos minutos mientras despesa del todo y qué rico vamos a servirlo con arroz con papita con lo que quieran suscríbete listo amigos hoy manejamos un ángulo diferente espero que les guste esa nueva temática de vídeo tratar de hacerla más seguida para que se resaltan los ingredientes muy bien y se explique de una manera más eficiente eso que les guste recuerden suscribirse abajo están los ingredientes los ingredientes y pues nada vamos a disfrutar queda muy buena queda caramelizada queda en tu boca muy dulce por el siguiente la sal de la costilla y además mantiene la juguesa la cosilla que es lo importante de esa preparación espero que lo intenten hacer suscríbanse y lo acompañan con arroz blanco hay gente que ve hecha aquí pues nada que sea muy bien